¡Hey, what's up! Bienvenidos de nuevo al canal Hermanos, estoy aquí pensando Si seguir haciendo vídeo diario Así que si vosotros lo comentáis ahí abajo Muerte, vídeo diario, pinche pendejo Yo seguiré con el vídeo diario Eso sí, tiene que estar todo el mundo suscrito al canal Y 100.000 likes porque vamos a cruzar La mucina Está claro que sí, mirad esto ¿Y sabéis por qué? Porque el que la sigue, la consigue Y hoy estoy tan seguro que No se te ocurre hacer nada con esa pelota Estoy tan seguro de que puedo cruzarla Que lo voy a hacer totalmente vestido, con clase, con elegancia Y nos... ¡Vamoooos! Claro, no, pero a ver Es que con este hincha hace normal Ah, sí? Inténtalo tú Si estás seguro, estás intentalo, ¿ok? No ¡Came, came, come! ¡Ah! ¡Para, para! ¡Ay, las flores! ¡Ay, las flores de mi madre! It was at this moment that he knew He fucked up ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Fuera de mi lado! ¡Ah! Dios, me he partido la cara O sea, no sé si se ha grabado Ponlo en cámara lenta Intenta hacerla así Y justo el colgante se ha puesto Y me ha hecho ¡TAC! La única manera de que yo te perdone Es que cruces la piscina totalmente vestida Y menos con los zapatos nuevos ¿Quién te ha regalado esos zapatos? ¡Mi madre! Mentira, mentira Me las he regalado a ver ¿Tu madre te regaló los zapatos? ¡Cuidado! Vale, hoy tenemos nuevo miembro en la mansión ¡Ah! ¡Yes! ¡Akira! ¡Vamos! ¡Ven Akira! ¡Caramelo, chuche! ¡Ven! ¡Akira, ven! No le ha gustado la pelota En el próximo vídeo la presentamos Vale, ok No se ha podido ver Akira Si queréis en el próximo vídeo Con el vídeo diario la podemos presentar Lo que pasa es que ahora está un poco tímida Y es un perrazo O sea, os va a encantar Es precioso, enorme, rudo y épico ¿Qué vamos a hacer hoy, Andrea? El tag del beso Vale, hermanos Así que hemos visto que en Youtube Aparte de cosas de novios y cosas así Que sé que os están molando muchísimo Hemos visto el tag del beso Y básicamente son miles de besos Y nosotros como lo haríamos O sea, leemos la esa y tal O podemos hacer también nuestros tipos de besos ¡Cuidado, una avispa! Así que nada, empezamos con el tag del beso Así que vamos a empezar con el tag del beso Eso sí te digo, ¿eh? Espera un momento, ¿me está llamando? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, claro Sí, sí, todo el mundo ha comentado ya Que quiere vídeo diario, ¿no? Creo, no lo sé Vale, si no lo has comentado Y quieres vídeo diario Coméntalo Vale, sí, venga, hasta luego, mamá Vale, tenemos aquí 22 tipos de besos Desde besos románticos y con amor Hasta besos piensosos Bienvenido a Besotops Vale, hay mil tipos de besos Besos Mira, a ver, nombres Beso ladeado Beso presión Beso superior Beso broche Beso palpitante O sea, hay un montón La gente se aburre mucho, ¿no? Para crear tantos tipos de besos Atento Beso para distraer Puede darse las mejillas Pero según el Kama Sutra Otros lugares recomendados Son la frente Los ojos Las mejillas La garganta El pecho La zona de la boca La raíz del cabello Eso es un beso para distraer Por ejemplo Imagínate Imaginaos la situación De que justo ahí hay alguien Que no queréis que vea Ah, vale Vale, vamos a empezar con el tag del beso Empezamos Bueno, no sé si es tag del beso Es más bien tipos de besos ¿Pero es el tag del beso? Toda mi vida ha sido un engaño Vale, 3, 2, 1 Uy, estás flojo, ¿eh? No, es esto Mira 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 Empezamos Tipo de beso número 1 Beso ladeado Cuando las cabezas de los dos se inclinan en direcciones opuestas Sería como el típico beso, supongo Hablarlo así No lo tengo tan estable No, porque imagínate los dos tirar para el mismo sitio Vale, ese beso es clásico, mítico y épico Beso inclinado Atento Cuando uno de los dos echa la cabeza hacia atrás Y el otro lo sujeta por el mentón No sé, es como así ¿Pero por qué haces así? ¿Por qué haces así? ¿Alguien me explica? Si me haces así Y ya está Cabeza atrás A ver, hazme lo tú Beso presión Atentos, porque eso se viene épico Se presionan súper fuerte los labios contra la boca O sea, es como coger mucha fuerza y con rabia en plan Ay, qué asco A mí ese no me ha gustado, ¿eh? Hay un beso muy extraño Sí Hay un beso muy extraño Están picando los mosquitos muertos Vosotros no Pero mira, no me lo puedo creer Me estaba reventando la vida Fuck you pussy Beso para encender la llama Es un beso en las comisuras Es como cuando te gusta a alguien Y cuando haces así Haces como... Y luego vas a tus amigos y le cuentan En plan, ¿cómo sería? Uh, ese es el beso del principio Ese es el beso del principio Como yo le llamo A mí me gusta mucho ese beso, la verdad Ese beso da... A ver, eso es la primera vez Sabes cuando... A ver, nuestra conocida fue diferente, eh A ver si andamos aquí pinche pendejeando Básicamente, pero eso ya sabéis Cuando te gusta a alguien le das dos besitos Y ella pone su parte Tú ponesle su parte De plan así un poquito Y besito en la cruzura Y te hace como... Veo que eres experto en el tema Neos, ponme un... de esto de diablo Y de ángel Jajaja, sí A ti de ángel A ti de demonio Y a mí de ángel Sí, no te quedas lejos Baby Beso con las pestañas Cuando se recorren los labios O la cara del otro Y se acaricia con las pestañas A ver, yo no entiendo Dios, me encanta Vamos a pasar No, no te salvo A ver, pestaña con pestaña pestaña No, pestaña en la cara O los labios No, ¿verdad? O sea, ¿quieres probar tú? Creo que ha sido la primera vez que lo he dado Y la última Beso con los dedos Este es mítico Es como así Vaya mira de beso Sí, es el que empieza de guarraícho Tú sabes Tú no puedes, yo no puedes Tú sabes No, ¿no te gusta ese beso? No Es guay Es más cuando eres pequeño A ver, como me pico otro mosquito más Me voy a mosquedar Beso que despierta Mítico y épico Porque este es el que tú estás dormida así Mira, hazte la dormida ¿Qué hago yo? Claro, y te despierta Te has llevado todo mi make-up Beso contacto Cuando se toca ligeramente Con la lengua a la boca del otro Y apenas hace contacto con los labios Vale, yo lo tengo Pero si no te llega a tocar No, eso hay que repetirlo Y yo gritando ya a muerte Y yo gritando ya a muerte ¿Te ha gustado? Mira, ya así No tienes que sacar la lengua Que no, que es en los labios Que no, tío Comprensión lectora cero Y apenas... Cuando se toca ligeramente con la lengua del otro Y apenas hace contacto con los labios Con la lengua a la boca del otro Sin apenas contacto con los labios Créeme que... Beso con un dedo Cuando el amante recorre La boca de la amada Por dentro y por fuera con un dedo O sea, me imagino... Yo me recuerdo... Sí Tengo... Tengo un timosquito en la mano Seguimos con el beso Atentos El beso de pez Por cierto... No, no, no lo voy a decir Espérate, corta, corta, corta Que hay gente que me ha puesto un pantallazo de ella Y un pantallazo de Angie de espantatiburones Espérate un segundo y cuando pensaste... ¿Y por qué? ¿Qué por qué? ¿Quién es Angie? No lo entiendo ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Quién te lo haya dicho? Lo vi por ahí... No es Angie, es el otro... Vale, vale ¡Peso de pez! Eso... ¿Haces así? ¿Y a un beso? Sí ¿Se ve guapo? ¿Se ve épico? Mira otra vez Pero tiene que moverlo Que cosas más raras Ahora no se lo puedo... No puedo dejar de pensar en eso ¡El espantatiburones! Yo soy Oscar Qué mala leche tiene la gente Mira, no, no ves parecido A ver... Ponle aquí uno al lado No No? Vale Quítalo Siguiente beso Beso succ... mordidas, no soy fan, no soy fan, es que el beso con mordidas es como quiero algo, quiero comer, quiero tal, pero no soy tan fan, no soy tan fan porque a veces la gente se pasa y duele Tiene que ser cariñoso, mira, hazlo cariñoso El tuyo y el mío están muy a la par, no lo hemos hecho muy diferente A ver, intentalo otra vez Yo soy Oscar y ella es Y por último, filtro de película, porque querida, amor mío, viene un beso de película No, pero vamos a hacerlo bien 3, 2, 1, escena de película, filtro de película, lluvia ahí en medio, en medio de la lluvia Oh, cuánto tiempo, México Corten, otra vez, bandas negras, lluvia Rosa María, ¿cómo estás? Rosa María No, corten el filtro No digas el nombre de mi tía, por favor, no digas el nombre de mi tía Vale, otra vez, ponemos lluvia y filtro Hola Teresa Ya vale Vale, 3, 2, 1 Momento bonito, música bonita Música de miedo Vale, ya está, 100% de película Llegamos un momento, estamos después de toda la película Que todo el mundo está esperando el beso Nos ponen música bonita, unas bandas negras Y de repente Uuuu, se termina la peli No, no, no No, no, no Las zapatillas, no, no Ah, usa la excusa de las zapatillas cuando intenta desportarla Y del pelo, y del maquillaje Vale, entonces usted coja su camino y yo cojo el mío Así que nada hermanos, este ha sido el final del vídeo Ha sido un beso épico, dame otro beso de película Mua, así que nada, si os ha gustado, ya sabéis Reventad el botón de like, suscribiros todos al canal Y seguiremos haciendo vídeos Comentad si queréis vídeo diario Y nos vemos en la siguiente Jeeey, os ha gustado